Soblea Productions Traquetea, traquetea a lo lento Y dale, dale a lo lento Traqueteando en la barranda aquí hay de todo Niñas loquitas matando al oso apuñalada Se siente la tensión cuando te agravian Y en la disco andamos con el chido Ya tu sabe que en estar ha llegado con barrera Ya tu sabe dándole rezo al cumbiatón Yo retomo el cumbiatón Cumbiatón, 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 cumbiatón Yo retomo el cumbiatón, cumbiatón, cumbiatón Yo retomo el cumbiatón Cumbiatón, 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 cumbiatón Traqueteando, traqueteando a las nenas Traquetea, traquetea, traquetea a lo lento Traquetea, traquetea, traquetea a lo lento Traquetea, traquetea a lo lento Ya tu sabes, dándole recio al copiatón P-P-P-Pancho